¿Qué hay de nuevo en Google Workspace? Actualizaciones y características importantes. Si estás listo para descubrirlas, agarra un café, relájate y prepárate para conocerlas. Hola a todos, bienvenidos a nuestro vídeo sobre las últimas actualizaciones de Google Workspace en el canal Extrainer TV. En este vídeo hablaremos sobre algunas de las características y actualizaciones más importantes que han sido agregadas recientemente a Google Workspace. Si usas Google Workspace, asegúrate de prestar atención a este vídeo. Suscríbete ahora y comencemos juntos. Una actualización interesante que ha sido agregada a Google Meet es la etiqueta externa para participantes. Esta etiqueta se muestra en la pantalla durante una reunión para indicar a los demás participantes que eres un invitado externo y no un miembro del equipo interno. Los usuarios verán una etiqueta en la esquina superior izquierda de la pantalla de su reunión que indica que los participantes que son externos al dominio del anfitrión en la reunión se han unido a esta. La etiqueta externa para participantes de Google Meet es una característica muy útil que ayuda a mejorar la comunicación y la seguridad durante las reuniones. Los administradores ahora pueden proporcionar un conjunto de imágenes para la función de reemplazo del fondo en Google Meet. Esto permitirá a los usuarios poder seleccionar fácilmente una imagen que represente adecuadamente la marca y el estilo específico de su institución o de su empresa. En estos días estás notando una nueva apariencia para Google Drive Documentos, Hojas de Cálculo y Presentaciones. Esta actualización tiene como objetivo hacer que estas aplicaciones sean más intuitivas y fáciles de usar, al mismo tiempo que mejoran la apariencia general de la interfaz. En Documentos, Hojas de Cálculo y Presentaciones verás mejoras como una interfaz de usuario simplificada en la parte superior de sus documentos, hojas de cálculo y diapositivas que te ayudan a encontrar de forma rápida las acciones que usas con más frecuencia. Mejoras adicionales en la experiencia del usuario, en los comentarios, en el fondo, reglas y líneas de cuadrícula. Ten en cuenta que si bien no hay cambios en la funcionalidad, algunas características se han reubicado para reducir el desorden dentro de la nueva interfaz. En particular, puedes encontrar la información de estado más reciente del documento, como la última edición y el historial de versiones, a través de un único punto de entrada, el icono del reloj en la esquina superior derecha. El botón de explorar se ha reubicado dentro del menú de herramientas. Una novedad que me resulta muy útil a la hora de crear un documento es poder ver los caracteres de formato. Esta funcionalidad se encuentra dentro del menú Ver. Ve a mostrar caracteres que no se pueden imprimir y activalo. ¿Usas tablas de contenido en tus documentos? Pues incluir un índice puede ser de gran utilidad. Ahora dispones de opciones de formato y de personalización de las tablas de contenido en documentos. Tienes tres opciones. Alternar entre tres estilos predeterminados. Alternar números de página. Alternar estilos de encabezado de pestaña, agregando líneas entre un encabezado y el número de página. Incluir y sangrar encabezados basados en niveles. Al agregar o al editar una tabla, verás una nueva sección de tabla con preferencias de alineación y una nueva sección de celda con opciones de formato dentro de la barra lateral de propiedades de la tabla. En Google Drive verás mejoras como la facilidad para compartir, descargar y eliminar varios archivos a la vez, el lote, y ver acciones clave como compartir, descargar y editar en línea cuando pasas el curso sobre el archivo. Las acciones clave aparecen en línea en los archivos para un acceso rápido y una mayor productividad. Nuevos chips de búsqueda, incluidos el tipo, el propietario y la última modificación, para ayudarte a encontrar archivos de forma más rápida. Los filtros y las vistas de filtro te ayudan a analizar un conjunto de datos en una hoja de cálculo y para mejorar esta función ampliamente utilizada se presentan dos actualizaciones. Primero, habrá un resumen de las filas restantes después de aplicar un filtro en hojas de cálculo. A partir de ahora, verás la cantidad de filas que se muestran en el margen inferior derecho, lo que te ayudará a saber de inmediato si estás viendo el conjunto de datos completo o solo un subconjunto. En segundo lugar, con la nueva opción para aplicar filtros directamente desde el menú contextual, los filtros ahora son más accesibles y detectables. Simplemente haz clic derecho y aplica filtros directamente a tus datos. Elimínalos o filtra por el valor de celda actual desde el mismo menú. Google también ha anunciado nuevas actualizaciones para Google Meet en dispositivos basados en Poli Android. Estas actualizaciones están diseñadas para mejorar la calidad y la facilidad de uso de Meet en estos dispositivos, lo que es especialmente importante en un entorno de trabajo remoto donde muchas personas dependen de los dispositivos móviles. Una de las actualizaciones más importantes es la capacidad de compartir pantalla de manera inalámbrica en dispositivos basados en Poli Android. Esto significa que puedes compartir la pantalla de tu dispositivo móvil directamente en una reunión de Meet sin necesidad de cables o conexiones adicionales. Dentro de la consola de administración de Google, los administradores pueden inscribir dispositivos Poli e incluir informes de estos nuevos dispositivos. Estas son solo algunas de las actualizaciones y características más importantes de Google Workspace. Si aún no las has utilizado, te animamos a que las pruebes. Estamos seguros de que te sorprenderás con lo que pueden hacer por ti y por tus proyectos y tareas. ¿Te ha gustado el vídeo? Danos un like y déjanos tus comentarios sobre tus intereses acerca de los contenidos que publicamos. Suscríbete al canal y conéctate con nosotros para desarrollar tu competencia digital de la forma más fácil y efectiva y para estar al día de todas las novedades. Gracias por ver nuestro vídeo. Nos vemos en el próximo. Un cordial saludo. Hasta pronto.